El Gabinete de Gestión de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad presentó este lunes sus principales acciones y logros correspondientes al periodo de enero a noviembre de 2017, cuyo componente esencial fue la adaptación al cambio climático. Salimos de la lista de los 10 países más vulnerables del mundo y nos hemos posicionado en el número 47 actualmente. Nunca antes se había visto un gabinete en donde las obras públicas, la agricultura, el turismo, el desarrollo territorial, el riesgo, la superación de la vulnerabilidad ambiental se dieran con una sola óptica. Y eso, yo creo, es el logro más importante. Y el segundo logro más importante es que este gabinete superó el trabajo de gobierno para resolver los problemas ambientales y llevamos nuestro planteamiento ante el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Avanzamos en una gestión ambiental más participativa, más comprometida y más cercana con la ciudadanía en todos los territorios del país. Los principales desafíos para el 2018 van encaminados hacia transitar hacia una economía y una sociedad ambientalmente sustentable y resiliente a los efectos del cambio climático, en temas como gestión de riesgo, agricultura, turismo, restauración y reforestación y acceso a agua potable. ¡Gracias!